La primera tentación del cuadro militante que estudia para consolidarse como cuadro dentro del marco de las ciencias políticas operativas y prácticas empíricas es rellenar el espacio teórico presentando su primer tesis monográfica o tesis panorámica. Su primer tentación como estudiante será la de hacer una que abarque muchas cosas para que no se lo considere a alguien que pese a su juventud no tenga conocimiento de aquello en lo que se adentra y de lo cual pronto será parte. En su ideario existe esa situación de doble prejuicio, el propio del estudiante y el de los que no son nuevos como él sobre él. Si el estudiante se interesa entonces por abarcar el escenario político de la actualidad tendrá un impulso irrefrenable de titular pomposamente algo como una novedad recién descorrida de su velo por sus ojos por primera vez. Entonces dirá un título como La Política Hoy. En tal caso será necesario que su posición temática y su enfoque de contexto tome una opción y optará entonces por hacer un marco que abarcará un espacio de tiempo y ese espacio de tiempo tomará en cuestión una actualidad nacida de un pasado anterior que lo forzará a hablar desde los 70 hasta la fecha. Estas tesis son muy peligrosas porque se tratan temas que incomodan incluso a militantes más maduros que yo y yo tengo 44 años. Para un estudiante veinteañero se tratará de un desafío imposible. Hará una vulgar reseña de nombres y de opiniones corrientes o dará a su obra un sesgo original y siempre se le acusaría de omisiones imperdonables y de hecho las cometerá. Bueno, está muy bien, está muy bien. Pero el problema es que aquello que llamamos política actual no es ni actual ni es solamente política. Aunque todo es política, toda política es también cultura. Entonces, toda política y toda cultura es económica. Cuando los antimarxistas intentan tenirse de un matiz de visionarios ortodoxos lo cual entra en la misma contradicción que entran los creadores del trotskismo nacional porque si hay algo que no es nacional es el trotskismo. Esas cuestiones que hacen erizar la piel de los más y los menos iracundos no neófitos a mí también me ponen los pelos de punta y eso que no estoy haciendo música punk. Pero bueno, no hay problema. De todos modos, está bueno ser joven y hay siempre que mantenerse como un millennial en los momentos más neoliberales de la vida para que su chauvinismo marxista le dé paso a su chauvinismo trotskista y después le dé paso a su alter ego protosicobolche. De todos modos, en algún momento se comerá un chori peronista en alguna parada donde además hacen bondiola y venden banderitas y escarapelas. Y seguramente si no toca el bombo algún día tendrá una novia que venga con el bombo y le hable de qué lindo que es abortar y tener derecho a abortar y que si su madre hubiera tenido esa elección probablemente no existiría ni él ni sus tesis de mierda y el mundo sería un lugar menos empobrecido culturalmente. Estas duras apreciaciones, de todos modos, no harán de existir al jovencito del intento de creer que está a la altura creativa de una dirigencia que no ha conformado nunca pero como ocupa un medio de comunicación ya siendo muy joven se siente poderoso y se siente muy culto y cree que tiene derecho a cultivar a otras personas porque las demás personas no tienen la cultura que él tiene que es muy mucha además y es muy profunda por eso se manda a las cagadas que se mandan.